¿Recuerdan esta casa que explota en New Austin que les enseñé recientemente? Pues ya tenemos respuesta de qué es lo que estaba pasando si leemos los periódicos de Red Dead Redemption. En uno de estos periódicos que podremos comprar en St. Denis, dice claramente que hay un hombre dentro de New Austin que está a punto de lograr crear que cualquier metal se convierta en oro. Este alquimista dice estar muy cerca de lograrlo y pues su experimento no terminaría del todo bien porque sí, este hombre por la descripción que dice aquí, es el que vive en la pequeña cabaña que explota. Los residentes del área fronteriza entre Chola Springs y Gampton Ridge en New Austin cuentan que hay un huraño alquimista llamado Anthony que vive en una pequeña cabaña que está a punto de perfeccionar la habilidad de cambiar cualquier metal común como el cobre o el estaño para convertirlo en oro. Pues al parecer no estaba tan cerca como él pensaba y terminó muerto en un accidente.